Julián Lepayle, felicitaciones. Segunda consecutiva allá en La Pampa. Habías demostrado en agosto un gran rendimiento en el 2018 y abrís la segunda fecha de este 2019 con una Pol. Sí, con este auto vine tres veces y las tres veces pude hacer la Pol. Así que bueno, muy contento. Las dos últimas fue por muy, muy poquito. Así que bueno, y siempre con un único segundo. Así que se ve que los dos nos gusta esta pista y andamos parejo. Pero bueno, contento de haber ganado la Pol. Y bueno, ahora queda mucho. Es una pista en la que puede pasar cualquier cosa. Así que nada, contento de estar largando adelante y sobre todo cómo está funcionando el auto. Un rendimiento que se mostró ya desde el arranque de los entrenamientos con el mejor tiempo en el primer entrenamiento. El segundo en el segundo entrenamiento. Lo mejor de la general, pero siempre con Posca ahí cerquita. Sí, sí, muy parejo. Yo no sé los demás, pero en el segundo no puse gomas tampoco. Guardé todo para poner ahora en la clasificación. Y bueno, salió bien. Por suerte acertamos el rumbo con el auto. Por ahí un poquitito de trompa en algún lugar. Pero bueno, ahora cambiaremos algo para mañana que tenga un poco más de ritmo para el correr de las vueltas. ¿Cómo fue vivir la de abajo a la clasificación? Porque te tocó salir en el primer grupo y después ver cómo salga el grupo C y el grupo A de los mejores clasificados. Sí, no, me lo tomo tranquilo. Yo la verdad pensé que no me iba a alcanzar cuando vi el tiempo que hice. Sobre todo cerrando no me fue bien. Y pensé que no iba a alcanzar. Así que bueno, me fui a cambiar y esperé tranquilo. Y por suerte alcanzó. Bueno, serán las series el día de mañana y a tratar de llegar a un buen resultado para pensar en el domingo en ganar de la mejor manera la final. Sí, habría que lograr hacer una buena serie para alargar entre las tres primeras filas, aunque sea el domingo. Pero bueno, siempre el objetivo es ganarla la serie. Así que vamos por eso. Bueno, felicitaciones por la Pol. Una nueva Pol en la Pampa con el Toyota Etios. Y gracias por pasar por un deporte. Bueno, gracias a vos, a todo el equipo y a los auspiciantes. Y bueno, esperemos que sea un lindo fin de semana acá con buenas carreras.